Y adoramos Señor, recibe la alabanza y recibe la adoración Solo para ti mi Jesús, porque sin ti Señor, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Me pregunto yo ¿A dónde iré? Si me voy de ti Si solo tú me distes amor Si solo tú Jesús me distes perdón La vida sin Jesús Y no vale nada Nada sería yo Nada Si me voy de ti ¿A dónde iré? Si solo en ti se encuentran palabras de vida ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? No tengo a dónde ir No sé qué haría sin ti Oh no No sé qué haría sin Dios Razón tuvo Pedro cuando dijo ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Señor? Si solo en ti se encuentran palabras de vida eterna ¡Aleluya! 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 Si solo tú me distes amor Si solo tú Jesús Si solo tú Jesús Me distes perdón Me distes perdón La vida sin Jesús Y no vale nada Y no vale nada Nada sería yo Nada Si me voy De ti Vamos a ver cómo dice ¿A dónde iré? 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 No tengo a dónde ir No sé qué haría sin ti No sé qué haría sin ti No se quedaría sin Dios ¡Recibe la alabanza, Señor! ¡Denle ese aplauso fuerte al Señor, hermanos!